Bueno, ¿qué onda gente? ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy se pudre todo acá porque vamos a estar entrenando piernas. Desde hace más o menos dos meses que mi enfoque completo del entrenamiento ha sido mejorar las piernas. Entonces, ¿esto qué significa? Que son los entrenamientos más intensos y con más cantidad de series de toda la semana. Y bueno, tengo ganas de mostrárselos porque hace mucho que no traigo un video en entrenamiento de piernas. Y también les quiero mostrar un poquito cuántas series hago, cuántas repeticiones, cómo elijo los ejercicios y a qué intensidad voy, que es lo más importante. Literalmente estos entrenamientos me dejan muerto, pero está dando su resultado. Las piernas están respondiendo, así que bueno, les quiero compartir un poquito de eso a ustedes. Bueno, yo estoy acá, estoy esperando a que Manuel, mi gym bro, con el que vamos a ir al gimnasio, me pase a buscar, que él vive bastante lejos, así que va a tardar un rato en llegar. Y bueno, no comí nada desde las 2 de la tarde y son más o menos las 8 de la noche, o sea que estoy como en bastante ayuno. Así que voy a tratar de comer algo antes de ir al gimnasio, como para no ir con el estómago vacío. Bien, comida pre-entreno. Tengo poco tiempo, tengo unos 45 minutos para llegar al gimnasio, así que tengo que buscar algo que se digiera bien rápido. Voy a meter un huevo entero y dos claras y después voy a meter pan lactal, que son carbohidratos simples y van a estar listos bien, bien rápido para usarlos con energía en el entrenamiento de piernas. Bueno, creí que Manuel iba a tardar en llegar, pero no, ya está bajo y yo me acabo de hacer el topo revuelto que me tengo que comer sí o sí porque no pienso ir con el estómago vacío. Pero por lo menos tengo que apurar porque me está esperando. Todos los días con autos distintos. ¿Qué onda? Te tardó que estoy distinta. Me dijiste, bueno, estoy saliendo. Y bueno, va a tardar un rato. Me puse a hacer unos huevos, no sé qué. Ni a vos lejos, no te ando. Pará, me pongo a hacer los huevos todos, me los termino y de si estoy abajo. Sabes como me los tragué, ¿no? Los tengo acá. Hoy grabamos. ¿Te pusiste lindo? Sí, voy cuatro y cuarto, me lo andé, boludo. Sí, cuatro y cuarto a la mañana. ¿A qué? A laburar, boludo, estaba en la fría. Bueno, gente, este señor generalmente siempre se trae el pre-entreno con él. Y le digo, bueno, no voy a llevar el mío, él me convida, pero no trajiste. Así que bueno. No, es que salía re purón y me re olvidé. Ni me traje la mochila. Igual, tipo, no debería tomar pre-entreno porque son casi las 8 de la noche, pero bueno. Nada, así que nos vamos a reventar las piernas un poco. Y nada, eso van a ver. Primer ejercicio de esta sesión de pierna es el peso muerto rumano. Es una mezcla entre peso muerto rumano y piernas rígidas. La principal prioridad dentro de las piernas son los isquios, así que mis dos días de piernas lo arranco con rumano y después los otros ejercicios van cambiando. Bueno, gente, última aproximación de peso muerto, Vestria. La idea hoy es tirar 170. Voy a hacer con 160 a ver cómo se siente y si va bien metemos 170. Bien, bien, bien. Bueno, gente, acá los tenemos. 170 kilos el peso objetivo de hoy. Ya estoy entrando en una zona de pesos con el peso muerto rumano que me asustan un poco. No es lo mismo tirar 120 kilos, por más de que te cueste, no es lo mismo que ya tener casi 180 kilos en la barra. Nada, te empieza a entrar nerviosismo y necesitas estar bien concentrado antes de cada serie porque es muy importante mantener la técnica correcta y activar los músculos que tienes que activar. No, 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 no. No, 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 no. Staying there, I still got the feeling that you're next to me. Stuck in my head when lights go off. You're everything that I could ever want. You're so soft, nothing for love, no, 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 no. Heaven or cold, cause I got you. I got you. Bueno gente, salieron 3 series con 170 O sea, yo tenía pensado hoy sacarlo por una sola serie Pero salió tan fácil que lo metí por 3 Así que súper contento Acá tengo 3 series hoy, es el día pesado Y son de entre 6 y 10 repeticiones Y más o menos me tienen que sobrar unas 2 repeticiones más Que podría haber hecho, un real dos Y bueno, ya que estamos en el día de pierna Y hablando un poco de peso muerto Les quería explicar el uso del cinto Porque el 90% de la gente lo usa mal Especialmente los principiantes El cinto no se usa cinchado Es decir, no tenés que apretar el cinto todo lo que puedas Y que te dejes sin aire La idea del cinto justamente es que quede un poquito suelto Y para que haga efecto Lo que vos tenés que hacer es llenar la panza de aire Expandir el abdomen Hacer presión contra el cinto Y ahí es cuando vas a sentir la mejoría en fuerza No si te lo apretás con todo contra el abdomen Ese no es el punto del cinto Una vez explicado esto Pasemos al resto del entrenamiento de pierna Que estuve una hora con peso muerto nomás Así que me tengo que apurar antes de que se reminase Do you think I'm crazy? I've done all this before I'm waiting for the right time to change This is even more Losing is for losers And that is not an option here This is what I'm made of And you will never have a fear When there's no one sitting on the throne Let me be the one showing you what I know Down here is not a cellular burn I will get up there and make sure I never will return Let me be the shadow of your peace tonight And let me be the superhero in the fight Bueno gente acabamos de salir del gimnasio con Manuel Y nada nos terminaron cerrando el gimnasio Porque bueno se nos hizo un poquito más largo de lo que esperábamos Y nada a mi me faltó un solo ejercicio Que era una super serie de quadriceps Que me destruye Pero bueno no llegué a hacerlo lamentablemente Y nada básicamente la super serie era hacer unas cc squats Yo le llamo así no se como le llaman a ustedes Y sin descanso para nada pasar a hacer unas extensiones de quadriceps Los dos al fallo Les aseguro que eso es lo más brutal para quadriceps que puede haber Y más después de la sentadilla que hice el Smith Que ya tengo o sea hice dos series Y tengo los quadriceps ardiendo Y bueno ahora yo tengo que ver el auto de Manuel Esperando porque él tenía una pizza encargada Así que la voy a ir a buscar Lastimosamente yo no la voy a comer Yo voy a comer limpio Y después me voy a salir con unos amigos Bueno estamos actualmente en unos días en el futuro Y todavía me duelen los quadriceps y los isquios del otro día Y les quería comentar un poco mi segundo día de pierna Porque lo que ustedes vieron fue el vlog del primer día de pierna Pero obviamente eso no es todo lo que hago en la semana para mis piernas Meto una frecuencia 2 Y ahora les quería comentar el segundo día Porque es algo distinto El segundo día lo arranco con peso muerto rumano 3 series entre 6 y 10 repeticiones Este es el movimiento que más prioridad le estamos dando con mi coach Mati Y bueno la idea es darle prioridad mediante meterlo 2 veces a la semana Y buscar progresar al máximo en esto Seguimos con los viejos y queridos gemelos En este día tengo que hacer gemelos parados Tengo 2 series de entre 10 y 15 Y gemelos estoy haciendo 4 veces a la semana Así que ya no sé O sea me da lo mismo que día sea Seguramente tenga que hacer gemelos Después seguimos con 3 series de curl de isquio acostado Preferiría hacerlo en el que es sentado Porque tenés mucha más estabilidad Pero esto también funciona muy bien Si mantenés una buena técnica Después como cuarto ejercicio en la sesión Que a esto le va a llamar mucho la atención Tenemos una sentadilla La verdad que bueno Como les dije mi prioridad son los isquios Así que tiramos la sentadilla con Mati Para el final de la sesión Y estoy trabajando en tener una sentadilla lo más vertical posible Así puedo estimular al máximo mi isquio Y no tanto mis glúteos Y terminamos con una estocada en máquina Smith Con el talón elevado Lo que hace que pueda tener más rango de movimiento todavía Y significa que sufro todavía más La verdad que en estos días de pierna Hay que tener una voluntad increíble Porque imagínense que tus dos últimos movimientos de la sesión Que supuestamente son los más fáciles Son la sentadilla y una estocada estática La verdad que se pone complicado Pero los resultados se están notando en las piernas Y bueno vieron al principio del video del clip ese Donde estoy mostrando mis quadriceps Eso hace dos meses no existía casi Así que estoy muy contento con todo lo que pudimos lograr Junto a Mati en este pequeño periodo de tiempo Pero bueno más allá de serias, repeticiones y lo que sea Hay que ponerle ganas Hay que ponerle huevos al entrenamiento de pierna Porque si no, no te van a crecer Las piernas son un grupo muscular que tienen mucha resistencia Y que tal vez vos sentís que ya no podés más Y te quedan cuatro repeticiones todavía O sea imagínense el nivel de fortaleza mental Con el que hay que ir a entrenar Y prueben sus límites Y cada vez que vayan a entrenar piernas Digan, bueno a ver voy a probar de ir una repetición más Y cuando sientan que no den más Traten de dar una repetición más Y se van a dar cuenta de que sus límites Están mucho más lejos de lo que ustedes piensan Sentí que di una charla súper motivacional De serie de televisión Pero bueno gente Hasta acá el vlog de mi idea de pierna Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Comenten algo lindo abajo Y nos vemos en la próxima Do you think I'm crazy I've done all this before 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 I've done all this before